¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, doctor! ¡Buenos días, Darlene! ¿Cómo estás? ¡Bien! Coméntenos un poco en qué consiste y los riesgos que hay en este tipo de padecimiento. Bueno, Darlene, te comento de que la flebotrombosis es lo que usualmente la gente dice, le dio una trombosis. Flevo significa vena y trombosis es el coágulo. Entonces, estoy hablando de los coágulos que se forman en las venas. Porque también hay coágulos que se forman en las arterias. Entonces, la flebotrombosis es esa. Usualmente se produce cuando la gente padece de varices. Es lo más frecuente. Pero hay que decir de que esta se presenta, la flebotrombosis, de uno a dos pacientes por cada mil. Si sacamos números, aquí en Nicaragua hay miles de pacientes que pueden padecer flebotrombosis y que pasa desapercibida. ¿Verdad? Mucha gente la confunde y dice, es que mi mamá o mi abuelita padece de ericipela. Ajá. ¿Ha oído hablar de eso? Sí. En la cual la pierna se le pone roja, dilatada, con edema, ¿no? Y con dolor, ¿sí o no? Entonces, mucha gente la confunde con ericipela. Y no es ericipela. El ericipela es una infección. Ajá. Pero la flebotrombosis es una obstrucción del flujo sanguíneo venoso que va hacia el corazón. Pero como está obstruido, la sangre no viaja hacia arriba, sino que se queda almacenada en las piernas. Y por eso es de que se inflaman, por eso es que duele, por eso se pone rojo. Entonces, hay que poner ojo a eso, porque a lo mejor, en vez de ser una infección, una celulitis, es una trombosis venosa profunda. Entonces, actualmente se sabe de que la trombosis venosa profunda es la tercera causa de muerte cardiovascular. Después del infarto, que es la primera de todas las muertes, después del accidente cerebrovascular o el derrame cerebral, que le llama a la gente, sigue la flebotrombosis. Imagínate qué clase de importancia tiene. Doctor, pero también en este caso, digamos, pues investigando, ¿qué diferencia hay esto entre la flebotrombosis y la tromboflevitis? ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? No, lo que pasa es que los términos varían en cuanto a... Existe trombosis venosa profunda es cuando hay las venas que están más metidas, digamos, en nuestros miembros, que están casi pegadas al hueso, que son grandotas, que son las principales, que son las que llevan el 80% de la sangre para arriba. Eso es gravísimo. Luego tenemos las otras venas que son más superficiales, que son las venas que están alrededor de la piel y eso. Entonces, a eso se le llama flebotrombosis o tromboflevitis también, es lo mismo. Ahora, flevitis es solo la inflamación. La cuestión es la siguiente. Muchas veces nos inyectan en la vena, ¿sí o no? En el brazo y como se permanece la aguja dañando la vena, puede irritarla y puede causar inflamación. Esa es una flevitis, pero puede causar trombosis. Entonces, estamos hablando nosotros más que todo de los miembros inferiores. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos para que nos dé eso? Para que pongámosle mente, pues, uno, obesidad, ¿verdad? Entre más obesidad, uno, más sobrecarga en las piernas. Hipertensión, presión arterial que aumenta la presión de cada una de las tuberías de las venas y las arterias. Fumado. Fumado. El fumado destruye básicamente lo que es la pared de las venas y crea un ambiente propicio para generar trombo. Y los trombos se pueden despegar y provocar una tromboembolia pulmonar. ¿Ok? Lo otro es de que estemos en una posición sin gobierno, encamado. Por decirle algo, una de las principales causas y que no se ve tan bien es cuando los pacientes están hospitalizados. Digamos que viene una señora y se cae en la calle, pum, se quiebra la cadera, la llevan al hospital, la van a tener ahí, mientras le van a hacer la cirugía, y pasa acostada más de tres días, varias semanas. Entonces, el hecho de estar acostado lo que hace es disminuir la velocidad de la sangre que viaja al corazón y esa disminución de la velocidad de la sangre causa viscosidad. O sea, la sangre se pone más espesa, por decirlo así. Y el polinio se espesa, activa la coagulación y se forma el coagulo. Entonces, todos aquellos pacientes encamados deberían de tener prevención mediante anticoagulación, que son unas tabletitas que se le dan. Los pacientes que están en la casa, usted sabe que muchas veces tenemos pacientes en la casa que pasan encamados, el abuelito, el abuelito. Entonces, hay que movilizarlo, hay que tratar de movilizarlo para que no se le dé la trombosis. Otra cosa, pacientes que están en sillas de ruedas, ¿verdad? También hay que movilizarlo, cuidados de enfermería y eso. Realmente, cuando uno tiene un accidente, digamos una fractura, lo principal es estarse, pues, tiene el yeso, para eso sirve el yeso, para que no se le mueva la extremidad, pero uno puede mover el resto del cuerpo. No estar acostado ni sentado todo el día, porque eso promueve la trombosis, ¿verdad? Entonces, todas aquellas pacientes que tengan varices tienen peligro de tener una trombosis, casi en un 16%. ¿Y qué se debe hacer, doctor? Digamos, ¿hay alguna solución para prevenirlo y, pues, evitar a llegar hasta ese extremo, podríamos decir? Precisamente, Daniel, por eso estamos aquí ahorita hablando de la prevención. ¿Cuál es la prevención? Mirar los factores de riesgo o estar atento, porque muchas veces pasa desapercibido. Pero ya con lo que dijimos ahorita, de que la gente lo confunde con ericipela, todo el mundo sabe, ah, la ericipela, pierna, inflamación, enrojecimiento. Y ahí hay que ir donde el médico, porque puede ser una trombosis. Entonces, prevenir con los factores de riesgo, lógicamente hay que estar moviéndose, hay que dejar de fumar, hay que controlar la presión, hay que mantener la diabetes controlada también, para evitar esos factores que predisponen a tener coágulos. Prevención, tratamiento, ¿se puede curar? Gracias a Dios, sí se puede curar, porque ahora tenemos medicamentos muy buenos, de primera línea, que se le pueden dar al paciente, tanto para prevenir, como para tratar, y la mayor parte de todos los pacientes que tienen trombosis, logran llegar a resolver la situación. Doctor, en el caso de que la persona, pues, tienda a sufrir este padecimiento, ¿qué riesgo tiene esta persona? Bueno, el principal riesgo es de que se desprenda una de las partes del trombo, viaje a lo largo de la circulación y se pegue en el pulmón. Se llama embolia pulmonar. Cuando llega entonces a las venas pulmonares, lo que hace es cortar la circulación y no hay intercambio gaseoso a la hora de respirar. Entonces, lo primero que se va a ver es que, dificultad respiratoria, ¿no? A veces tos y con especturación rosadita, con sangre, ¿no? Pero lo más, ahí nomás cito es la dificultad respiratoria. Ejemplo, va alguien en la calle, un motociclista, lo golpea, qué sé yo, un carro, un taxi, lo que sea, lo lleva a la ambulancia, tiene una fractura en la pierna. Lo llevan al hospital, lo reciben en emergencia, lo ponen en una cama, le ponen un yeso, etc. No pasa nada. Pero como está hospitalizado y quién sabe qué pasa con una fractura, se puede generar un trombo y en la noche el paciente comienza a tener dificultad respiratoria. Ojo, ahí lo que tiene es una trombosis pulmonar. ¿Por qué? Porque ya afectó la respiración. Entonces, potencialmente mortal. Pero como decíamos anteriormente, no todo es malo porque ahora ya tenemos las herramientas que nos ayudan a disminuir toda la mortalidad. Otra cosa importante, Darlene, es el COVID, ¿no? El COVID-19 nos vino a aumentar la cantidad de trombosis que hay. Trombosis venosa y también trombosis a nivel pulmonar. Pero bueno, ahora ya, como te dije, se puede controlar. Y finalmente, te quiero decir que es cierto que las vacunas, todas las vacunas, potencialmente pueden tener una trombosis. Pero es rarísimo. Es decir, la cantidad de riesgo que existe en esa trombosis por vacuna es totalmente inferior a la posibilidad que te dé COVID y que te muras. Entonces, la idea es no tener miedo a las vacunas porque es rarísimo eso. Y si se le da, tenemos la solución, tenemos los medicamentos para curarla. Pero para el COVID, cuando es grave, es muy difícil. Digamos, doctor, en el caso de que la persona sufre, digamos, una trombosis, ¿y si no se busca tiempo, qué puede pasar? Se muere. Una trombosis pulmonar te mata. Comenzas a tener dificultad respiratoria, te llegan al hospital y a veces no llegas. Eso tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido. Puede sucederle. Bueno, la mayoría de los casos son pacientes mayores de 50 años. La mayoría de los casos. También las señoras, más que los hombres, sobre todo porque aquellas señoras que toman anticonceptivos orales tienen más predisposición a padecer de trombosis. Y si fuman, peor la cosa. ¿Verdad? Pero también puede suceder en jóvenes, como te estaba contando, pues. Vos tenés 22 años, tenés una fractura y tenés riesgo de trombosis. Y eso es rápido. No hay edad entonces. No. Interesante en esto, doctor, de entonces lo importante esto de que la población, pues, debe de estar atento, digamos, a las señales y evitar, pues, eso, sobre todo el tema de los riesgos para esto de la trombosis. Así es. Muchas veces hemos encontrado que llegan a la clínica con el diagnóstico de ericipela, como dicen, y ha pasado por varios lugares, por el centro de salud, por los hospitales, por... Oye, y cuando hacemos el ultrasonido lo que tiene es una trombosis, ¿verdad? Porque la manera de detectar la trombosis es con ultrasonido, con exámenes de laboratorio. Entonces, pues, pero no hay que descuidarse cuando digan que parece que tiene ericipela, ¿verdad? Lo otro es de que cuando tengan varices, pues, lo que hay que hacer es mantener siempre las medidas, por ejemplo, las medidas compresivas para varices, para todos aquellos que trabajan de pie todo el día, algunos medicamentos que son venotónicos y visitar, pues, al médico para eliminar las varices. Y este padecimiento también, doctor, usted decía que, pues, no solo en las mujeres, y hace poco yo vi a un varón que andaba, pues, con este tema de las varices, pero digamos que desde que se ve el inicio o que te está saliendo esa varice, debe de iniciar el cuido para evitar llegar a todo este procedimiento. Totalmente, Darlin, lo que pasa es que nuestro cuerpo es sabio, te advierte que viene haciendo algo que está mal. Puedes decir, si tus piernas están lisas, sin arañitas, sin nada, porque vos haces ejercicio, caminá y tal, entonces vos decís, todo bien. Pero ya cuando comienza a reflejarse la arañita, ¿verdad? Con solo eso, significa que hay una presión interna que está sacándola, por decirte así, por decir algo, ¿no? Pero realmente son flujos de que buscan un retorno. Y entonces se ve en apierto, se dice, ahí, oye, tenés que buscar a ver qué hacer, porque a ver qué pasa con esa arañita, si es normal o es que pasa algo, entonces es un ultrasonido Doppler. Ahora, doctor, en el caso de que, pues, se ha escuchado que dicen, ah, se me reventó, pues, el avarice, pero al final no fuiste donde el médico, ¿qué pasa ahí cuando ya se decide ir a consultar? Bueno, cada vez es más difícil, ¿no? En la medida que se va dejando pasar el tiempo, cada vez es más difícil la curación. Por ejemplo, si ya se reventó la avarice, ¿no? Entonces se forma una úlcera, esa úlcera es bien difícil. Hay pacientes que tienen años de tener úlcera y no se les cura. ¿Por qué? Porque lo que hay que buscar ahí es la vena que hizo esa úlcera y cerrarla, como cerrar una llave para que pueda curarse, pero ya ha gastado un montón de dinero, ya los familiares y todo, han gastado mucho, empomadas, esto y lo otro, entonces, ¿para qué creen llegar a eso? Algo importante, antes de que nos vayamos, es que si tienen algún trauma, ya sea en las piernas, en los tobillos, que muchos se doblan los tobillos y eso, es guince, por favor no acudan a los sobadores. ¿Por qué? Porque los sobadores, al agarrarte y comenzar a hacer maniobras, anatómicamente ellos no comprenden qué es lo que está pasando. Y más bien, al estarte sobando y estarte dando, lo que hacen es que el hueso comience a destruir más tejidos y eso provoca trombosis. Entonces, al final, cuando termina de esa terapia con el sobador, así está la pierna. ¿Por qué? Porque ha roto un montón de vasos sanguíneos y puede causar una trombosis. Bueno, interesante, doctor, para una mayor consulta, ¿dónde lo pueden localizar? Clínica Cardiológica del Valle, se encuentra en Residencia Loma del Valle, de la entrada de una cuadra del sur, o pueden chatearme al WhatsApp 888-23-386, 888-23-386, chat. Bueno, muchísimas gracias, doctora, y nosotros nuevamente nos vamos a una pausa comercial. Gracias. Gracias. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua. Youtube, canal12 Nicaragua, twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, triple W punto canal12 punto com punto ni.